Es un momento importante. La epidemiología nos da la posibilidad de que los misioneros puedan trasladarse un poco más. Que los misioneros puedan ir a otros destinos turísticos dentro de la provincia. Vamos a hacerlo con mucha responsabilidad este fin de semana. Vamos a focalizar la apertura del pernocte en los alojamientos, en los hoteles que hayan cumplido con el requisito de haber enviado el protocolo sanitario al corresponde.